digamos, dolorosa para... ¿Quién murió este fin de semana? Bueno, en Facebook, en las páginas, los amigos, la gente, la que así está comentando la muerte del señor Carlos Samuel Forero Suaterna. Suaterna. Él fue inspector de tránsito durante varios años, por lo menos del 2005, 2006 al 2012, más o menos, unos 6, 7 años, y antes era inspector en Secretaría de Gobierno. Él trabajó mucho tiempo con la alcaldía, porque era un funcionario de planta. Y es una persona que es muy recordada, muy grata, muy serio, muy serio en su trabajo, o al menos en el tiempo. Yo tuve oportunidad de trabajar con él varios años, y era una persona muy correcta, muy central. Nunca se supo de él que pidiera plata, que yo no sé qué, que... No, su actuar muy transparente, la verdad... Lo que decía la ley. Él se señaló justo a lo que decía la norma, y leía el punto, mire, es que usted cometió esta infracción por esto y esto y esto. Entonces hay una tristeza porque se fue una buena persona. Y es que, Javier, él era el inspector, incluso cuando no había instituto de tránsito. Sí, claro. Entonces él era, ahí sí, la máxima autoridad, pues, en temas de tránsito aquí en Acacias. Y le tocó, pues, conocer la ley, aprendérsela toda y tramitarla. Sí, él hizo un gran esfuerzo y le tocaba hacer justicia, porque usted sabe, aquí las personas... Para cualquier persona un comparendo hay un nivel de injusticia, o siente que por qué un comparendo para mí. Y obviamente vivían y le reclamaban a él con mucha vehemencia, con mucha fuerza. Hacían sus documentos y él hacía su juicio, su... Es una especie de juicio. Sí, señor. Donde estaba el policía de tránsito, donde estaba el infractor, y tomaba las pruebas, las evidencias y daba su valoración. Según la información que usted tiene, donde falleció nuestro amigo. No, 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 yo la noticia la vi en redes sociales. Sí, en redes se la publicaron. Por ejemplo, aquí la me comentó Ingrid Gordo, la comentó el señor Nelson Rodríguez, que es candidato. Ah, que fue el... Que fue inspector también. Que fue inspector también, entonces es lo que he visto. ¿Cómo se llamaba el señor? Carlos Samuel Forero, su aterno. Bueno, ya pronto, si quiere... Sí, señor, Carlos Samuel Forero, sí. Miramos aquí una foto. Yo lo recuerdo a él, porque él, en el tiempo... A ver si Diego pudiera... Ah, bueno, Diego, ya lo sé. En el último, en el último... Ah, ya lo digo, muy bien, ahí está. A ver, pídanle magia a un Diego, muchas gracias. Él es de quien estamos hablando, Carlos Samuel Forero, su aterna. Yo lo recuerdo ese nombre, porque en el tiempo en que estábamos, Carlos Plata era alcalde, y quien les habla, fui concejal en el 2003 al 2007, él ingresó, él pasó a ser secreta de inspector de tránsito. Y entonces, claro, cualquier duda que teníamos sobre tránsito en ese tiempo, pues que... Con el señor, muy buen, muy buen señor. Sí, una persona siempre correcta. Sí. Inclusive, cualquiera seguramente le decía ofrecimientos, pero él muy diplomáticamente decía, mire, no se puede porque esto, esto y esto y esto, y hay evidencias, hay papeles. Eso significa después investigaciones para mí en la Contraloría, en la Procuraduría, y muy sabio. Y observe que él nunca se escuchó una queja. No, 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 nunca una queja ni nada de eso. No, que es que el inspector, que si le dan tanto, deja sacar la moto. Y es que si no le dan tanto, entonces... No, 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 nada, nada, nada. Eso sí lo podemos decir. Y es un cargo que se prestaba para él. Sí, uh, muchísimo. Claro, porque es que es el que imparte justicia, señor. Es el que al final toma las decisiones respecto a que si se llevan la moto, que si la dejan, que si no se queden, pasen la tumba. Para don Carlos Samuel Forero Satuaterna. Y nuestro abrazo es solidaridad y condolencia para su familia, para su familia, para sus amigos más cercanos. Pues entonces también nuestra solidaridad y condolencia para su familia. Paz en la tumba de don Carlos Samuel.